yo estaba ayer viendo esa explicación que él dijo sobre como que se hace también es lo quiso poner como algo normal y qué cosas que pasan eso no son cosas que pasan que usted me quiera matar a mí como pareja o que hay una discusión y eso pero ya cuando se pasa a tu agredirme físicamente con motivo de hasta que tú no pueda matar eso eso no normal eso es eso son cosas y no que lo vamos manejar con psicólogos y el mayor después que usted lo lo picharon en los dos brazos usted piensa acotarse con esa mujer de nuevo pues si hombre yo no entiendo y otra cosa también que lo hablamos aquí ayer vuelvo y lo repito porque ya un tema que está que también está cogiendo fuerza es que esa mujer no está presa esa mujer no está presa esa mujer ni 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 la de la policía ha dicho entrega tiene ni 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 nada sabe de toda vez a mano está presa el gallero le tumbó el vaso me le encantará y por eso por eso le hicieron y tuviste pero ahora que fue una mujer que agredió el mayor casi casi lo mata ella haya ni ni sin hay que decirle a la autoridad de proseguir a buscar pero metan la presa sea el día de ayer para acá hemos sido nosotros lo que hablamos aquí de que esa mujer no estaba preside que la autoridad habían que salir a buscar y hoy escuché también en otro programa que tienen que salir la boca presa porque dime o sea que hay que decirle a las autoridades que también a ella le toca está presa por agresión física a usted por poco más de una gente me entiende siempre que como dice de neto flores y mayor no se cubre con los brazos le dan a la garganta y ahí quedó lo mata entonces el gallero el otro día del tumbó un vaso a esta muchacha en una discoteca tiene cuántos meses porque la cantan no en proceso en proceso entonces entonces como nada mal a la vaina pues yo estoy asustado nada más la vaina vale para mujeres entonces para los hombres no a los hombres no matan la prioridad que en este país para la mujer a nosotros nos matan aquí aquí nadie hace nada luego ya los medios son lo que tienen que decir autoridades que actúen que esa mujer tienen que capturar esa mujer no puesta esa mujer no tiene nota de hacer mujer tiene que ir presa y después se vaya un psicólogo y oye aunque no ponga que no que él no puso que era ella amalia no puso que era ella cuando el gallero le tumbó la se ve si fueron lo buscaron por eso que hicieron su lío ahí te gallero sabe que tenía problemas anteriores y ahí me entiendes yo no entiendo pero que hubiese sido mayor que son feministas feministas hay dios no no tienen que cambiar tienen que ser viceversa eso eso yo le pongo a su querer violencia de género y le busco otra testigo no porque no lo va a hacer la mujer que me vuelva arriba a mí bobo presa presa de una vez y yo hago un lío y no me quieren escuchar hasta los tatuajes están dañados están pasados en verdad también a la mujer de soledad yo lo he dicho también al pintor que no tiene que la mujer no se le da pero a los hombres tampoco se le da no entiendo que era más tan nada más de una gente tampoco entonces las autoridades tienen que tienen que hacer algo que nada más nada más no son las mujeres que pueden quedarle se llora le está pasando con la situación de mayor como cada cosa como todo mayor y qué es lo que dice con mirada que ella sabe que ya tienen si menos que haya dejado mío señores no el mayor que bueno el baño se supo manejar si sabe manejar no muy mucho manejo yo no me acuerdo con esa mujer de nuevo tú puedes ser violenta con la idea ella pero durmiendo pues este aceite caliente de los oídos no por hubo una que dice que en una cabaña de turística de aquí por poco y dejó una gente sin miembro una tipa aquí luego y me oí de todo que sí no porque se despeitó ese tema aquí no hay mujeres que no aceptan que no que la votan yo creo que mi comadre así de la camina que tú no aceptas con este botón no hay una llamada pero aquí no adelante el televisor compañero ahora sí ahora sí la pregunta es respecto a lo que ustedes están hablando una mujer le mete una galleta contra un hombre y sin embargo el hombre hasta toca a una mujer y de una vez el hombre es el más responsable es decir la preferencia para poca poca palabra la mujer es la que tiene la preferencia el hombre los hombres estamos jodidos la mujer puede meterle una galleta donde quiera que sea aunque no la galleta la mujer va al cuartel y le quema a la mujer que al hombre y entonces qué pasa con eso con lo que le estoy diciendo por eso que existen y usted me escucha la palabra tantos problemas claro que matan muchas mujeres te oye y me dicen ah pero este es abusador que mató a esta mujer que esto y esto pero y qué va uno a hacer si todo toda la preferencia se la dan a la mujer claro eso es verdad así de muchas gracias televidente que está dando su opinión que da más a las mujeres que le dan la preferencia entonces eso debe ser igual para los dos los dos todos pos